Ahora estamos en una de las tiendas más preciosas en los centros comerciales. Es una decoración hermosa de primera. Y acá está Niederreger, en Lubeck. Esta es la pastelería, la chocolatería, que hace todo en marzipán. El marzipán para nosotros es el mazapán. Bueno, mira esas presentaciones y todo es mazapán. El mazapán es una masa de almendras que lo hacen a veces con azúcar, con clara de huevo, depende de la receta. Pero la básica prácticamente es puras almendras y acá lo bañan con chocolate. Esta es una parte. Acá tenemos otras cajas hermosas. Mira esto para un regalo. Son unos chocolates con mucho cacao, con una tecnología, con unas máquinas, todo de primera. Una presentación de lujo, se puede decir. Mira eso. En latas, en cajas. Si tú vas algún día, tienes la oportunidad de ir a la tienda, que está en Lubeck. Ahí está. Es hermosa realmente. Y acá puedes apreciar los chocolates con 70% de cacao. Estas son Linn. Es otra marca realmente deliciosa. Es muy rico este chocolate. Mira este de acá con nueces. Las nueces acá son pequeñitas. Cuesta 5 euros con 40. Estas de acá también son como unas galletitas. El chocolate es bien amargo. Depende también de los gustos. Y mira, continuamos acá. Esta es otra marca, Rau. También tiene, mira, cacao desde 35. 60, 70, 80. Yo he visto algunos chocolates hasta de 90. Mira. Esta caja de madera. Estas de acá también son hermosas. Mira. Parece un baúl. Y mira, con mucho orgullo. 60% de Perú. En el Perú también hay un buen cacao. Y acá, esta es una empresa que hace también galletas, Valkers. Es buenísima. Son deliciosas. Esta es la típica. Acá a las galletas le dicen kex. Mira la tienda. Es hermosa. Mira los chocolates a la mano. Cualquiera los puede agarrar. Nadie se los come. Acá todos respetan. Es bellísima esta tienda. Mira. Acá están más. Mira esas presentaciones de los chocolates. Acá están todo lo que son gomitas, caramelos. Más chocolate. Esta es la entrada típica de Lubeck. Es como un castillo. Vamos a ver. De Mazapán. 12 euros. Estos son los castillos. Y con Linn también. Son las marcas más conocidas. De Lubeck. Y a ver acá. Hachés. También es una marca conocida. Son chocolates un poco fuertes. Prácticamente todos en cacao. Bitter. Y este de acá es el. Mira. Qué hermoso. Esta. Lemosa. Un contrabajo. Estos chocolates tan lindos. Mira estos de acá. Preciosos. A ver. 4 con 26. Pero es hermoso. Unas presentaciones. Bellísimas. Bueno. Me voy. Antes que me voten. Toda esta zona solamente de chocolates. Es una locura. Mira este de acá. Happy birthday. A ver. 4. 4.99. 4.99. Acá empiezan los dibujitos. Las figuras. Mm. Más Hachés. Y esto ya en lata. Pitter's. Estas latas. 12.50. Ya más galletas. Biscuits. Quex. Bueno. Algo más hermoso. De acá. De Hamburgo. Ah. Fíjense. Gracias.